Un lucho para otros, fue primera gana, pero hay muchas compañeras, ¿cómo te sientes? Gracias, Manu, si no te hayas que hablar con tus compañeros de cómo te sentiste. Quiero ir al baño. Pero tenemos a Aurora para rato, ¿no? Vamos a ensayar un poco más y vamos a llegar a la final del factor económico. Muchas gracias.